Cocobarri y sus amigos Niños, ¿quieren que les cuente un cuento? ¡Sí, sí! Les voy a contar un cuento del tío Toño. El cuento de hoy es El gusanito y la tortuga. Había una vez una laguna. Cerca de la laguna existía un gusanito. El gusanito se llamaba Tonito. Ese gusanito estaba comiendo sus hojitas. Cuando de repente vio llegar a una tortuga. Una tortuga que era nueva, que no conocía esa laguna y que apenas estaba adentrando la laguna. Se acercó y empezó a comer de las hojas. Lo que no sabía de la tortuguita es que había algunas plantas que hacían mucho daño, que lastimaban. Y cuando la tortuga se acercó a esas plantas, el gusanito Toñito le dijo... ¡Ey, tortuga! No comas de esas plantas porque te puedes hacer mucho daño. La tortuga volteó a verla. No lo conocía. La tortuga le dijo... Muchas gracias, gusanito. Si algún día puedo devolverte el favor, cuentas conmigo. Se metió al agua y se fue. Seguía el gusanito al lado de la laguna cuando quedó atorado entre unas ramas. Y por más que sea el intento, no podía zafarse de esas ramas. Llegó la noche y empezó a llover. El gusanito estaba muy asustado. Quería regresar a su casa. Oye, Coco. ¿Qué va a pasar con el pobre gusanito? ¡Espérame, ardillita! ¡Que estoy contando el cuento! ¿Qué hizo? Entonces, ese pobre gusanito empezó a gritar y a pedir ayuda. ¿Qué creen? De entre el agua, salió la tortuga. Esa tortuga que había ayudado antes del gusanito. Se acercó, con su fuerte pico, rompió esas ramitas. ¡Súbete! Le dijo la tortuga. Y el gusanito se subió a su coparazón y lo llevó con sus papás. Sus papás estaban muy preocupados. Abrazaron al gusanito y le dijeron a la tortuga que son amigos para siempre. La moraleja de esta historia es hacer el bien similar a alguien. Nunca sabes cuándo puedes necesitar un nuevo amigo. Cocobarri y sus amigos ¡Gózalo, Emi! ¡Gózalo, Emi! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Verde, 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 se moría de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 me contó que tenía un amigo y ese eres tú. Había un sapo, sapo, sapo que nada ve del río, río, río. Verde, 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 se moría de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 me contó que tenía un amigo y ese eres tú. La señora zapa, zapa, me contó que tenía un amigo y ese eres tú. Quacky, quack, bailando, quacky, quack, saltando. Quacky, quack, bailando, quacky, quack, saltando. Había un sapo, sapo, sapo que nada ve del río, río, río. Verde, 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 se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa Me contó que tenía otro amigo Y ese eres tú Había un zapa, zapa, zapa Que nada ven el río, río, río Verde, 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 se moría de frío, río, frío La señora zapa, zapa, zapa Me contó que tenía otro amigo Y ese eres tú ¡Gracias por ver! 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 Sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a volar Cuando acaban de nacer Tu colita se mueve Para un pajarito sé Pues te vayas de bailar Cuando vuelvan a alegrar El pejito hace mover Y las plomas a joder La colita se mueve Las rodillas sonarás Los saltitos tú darás Y volar Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a volar Cuando acabas de nacer Tu colita se mueve Para un pajarito sé Pues te vayas de bailar De todo el mundo a alegrar El pejito hace mover Y las colas se joder La colita se mueve Las rodillas tú darás Los saltitos tú darás Y volarás El inovarri papá El inovarri papá Pajaritos a volar Pajaritos a volar Cuando acabas de nacer Tu colita se mueve Para un pajarito sé Este baile es de bailar De todo el mundo a alegrar El pejito hace mover Y las plomas a joder La colita se mueve La rodilla doblarás Los saltitos tú darás Y volarás Pajaritos a volar ¡Pajaritos a volar! ¡Pièmealinganne! ¡Papá! ¡Hola, amiguitos! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Sí, sí! Hoy les voy a contar un cuento de Tío Toño. El cuento de hoy es La Hacienda de los Panda. Hace muchos años, había una hacienda de osos panda. En esa hacienda, el jefe era un viejo oso panda que tenía dos hijos panda. Vivían en completa riqueza y daban trabajo a muchos otros pandas que vivían por ahí. Un día, el hijo menor, que tenía todo lo que un hijo podía tener, se le hizo poco y le dijo a su padre. Padre, dame la mitad de la hacienda para yo poderme ir. El padre le hizo caso y le entregó la mitad de la hacienda. El hijo panda rápidamente la vendió y se fue lejos a tierras muy lejanas. Allá en la ciudad, y con mucho dinero, se hizo rápidamente de falsos amigos. Había un loro, había un tucán, había un viejo zorro. Todos ellos unos piratas. Y hacían fiestas todos los días y le decían... Eres tú el mejor amigo. Tú haces las mejores fiestas. Pero como todo en la vida, lo que tiene un inicio tiene un fin. Entonces ese panda se quedó sin dinero y al quedarse sin dinero, tristemente se quedó sin amigos. Oye, Coco, ¿qué va a pasar con el pobre pandita? ¡Espérame, ardillita! ¡Que estoy contando el cuento! Vagó por las calles de esta gran ciudad, pidiendo dinero a la gente para poder comer. Y un día se atravesó un pobre buey. Dame dinero o dame trabajo para poder comer. Y el buey le dijo... Tengo una hacienda y tú puedes trabajar ahí. Ve de mi parte y te darán trabajo. Llegó a la hacienda y lo que le pusieron a hacer fue a cuidar a los cochinitos. Tenía tanta hambre que se quería comer la comida de los cochinitos. Y se puso a pensar... Todos los que trabajan con mi padre tienen comida, pan, vino y no sufren ningún frío y ninguna lluvia. Regresaré con mi padre y le diré... ¡He pecado contra el cielo y contra ti! De esta manera el panda regresó a casa de su padre. Su padre estaba viendo el amanecer cuando de lejos alcanzó a ver una figura. La reconoció y era su hijo. Salió corriendo hacia él y lo abrazó. Su hijo llorando le dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Si tú me das trabajo, yo trabajaré. Su padre con ternura lo vio. Ven, hijo mío. Pidió el mejor vestido, las mejores ropas, los mejores zapatos e incluso le puso un anillo de oro y mandó a traer el becerro más grande y más rico. Y ese día ordenó a todos... Hoy es día de fiesta porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Pasó la tarde y cuando su hijo mayor regresó, escuchó tal ruido y preguntó... ¿Qué pasa en la casa de mi padre? Le contaron... Ha regresado tu hermano, el que estaba perdido. Tu padre ha hecho una fiesta y ha matado al becerro más gordo. El panda mayor se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Salió su padre y le dijo... ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no entras a ver a tu hermano? Él estaba perdido y ha sido encontrado. Y le reclamó el hijo. Padre, yo siempre he estado contigo. He obedecido en todo y tú nunca me has dado ni siquiera un becerrito chiquito para compartirlo con mis amigos. ¿Sabes qué contestó el papá panda? Con mucho amor le dijo... Hijo, pero tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. ¿Tú no pasaste hambre? ¿Tú no pasaste miedo? Tú no pasaste fríos ni lluvias. Ni tuviste que mendigar porque has estado conmigo. Pasa ahora y dale un abrazo a tu hermano. El panda mayor entendió y entró a ver a su hermano menor. Lo abrazó y fueron felices para siempre. La moraleja de esta historia es que debemos entender que cuando estamos con nuestros padres gozamos de cariño, ternura, protección y amor. Allá afuera en la calle la vida es dura. Pero más que ello, hay que saber que solamente son los buenos amigos los que estarán siempre contigo en las buenas y en las malas, no solamente cuando tengas dinero que dar. Hola, amiguitos. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Sí, sí! Hoy les voy a contar un cuento del tío Toño. El cuento de hoy es... Hermanos Conejitos. Había una vez dos hermanos conejitos que vivían con su papá conejito. Ellos tenían una granja muy grande y trabajaban junto con otros conejitos que ayudaban en la granja. Les iba muy bien, al grado de que el papá conejito les daba dinero a los dos hermanos para que pudieran llevar una buena vida. El hermano conejito mayor se compró unos tenis de marca, ropa de marca, como chamarras, pantalones, relojes... Incluso se llegó a comprar un carro último modelo para pasear con sus amigos. Oye, Coco, ¿qué se compró el hermano conejito menor? ¡Espérame, herdita, que estoy contando el cuento! ¡Espérame, herdita, que estoy contando! El hermano conejito menor ahorró lo suficiente para comprarse un terrenito y hacer una fábrica para envasar todas las verduras que se hacían en la fábrica del papá conejo. Logró crear un trabajo donde se podía envasar todas esas verduritas que tenía papá conejito. Después de eso, logró obtener un préstamo y se fue directamente a Japón. Japón es un país muy lejano, donde no hay verduras. Ahí el hermano conejito menor habló con un oso panda, un viejo oso panda que estaba interesado en tener verduras. El hermano conejito le vendía sus verduras al cuádruple de su precio. Fue entonces cuando se volvió un exportador de verduras. Con eso logró mucho dinero y se volvió un gran empresario. ¿Qué pasó con el hermano conejito mayor? Pues se gastó todo su dinero en cosas frívolas, en cosas que pierden su valor en cuanto te las compras. Y bueno pues, se quedó sin nada. Se quedó nada más con lo que le daba a su papá. La moraleja de esta historia es, ponte a trabajar, a ahorrar tu dinero y haz algo productivo de ello. Cocobarri y sus amigos Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Mi cuadrico voy cantando Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki Tuki-tuki-tuki-tuki-ta Apúrate mi burrito Que ya vamos allá Tuki-tuki-tuki Tuki-tuki-tuki-ta Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Y te saluda Coco Barry Y sus amigos Con mi burrito sabanero Camino de Belén Con mi burrito sabanero Camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Veré Sabanero O cambio de Veré Si me ven, si me ven, el camino te veré Si me ven, si me ven, el camino te veré El cerito mañanero ilumina mi sender El cerito mañanero ilumina mi sender Si me ven, si me ven, el camino te veré Si me ven, si me ven, el camino te veré ¡Ja, ja! ¡Frente, mi hijita! ¿Qué te quedas? ¡Ja, ja, ja! ¡Frente, mi hijita!